No vengo a demostrar que soy mejor en esto Si puedo decir que yo puedo hacerlo Que nadie me entiende pues yo sé lo que tengo De que vean que aquí duro si que le metemos Nos hacemos lo que quiero, nos vamos por dinero Que me gusta lo que hago, así muestro mi talento Quiero que la gente vea que yo me entiendo Porque esto es mi gran sueño y que me escuchen quiero Siempre me mantengo firme En mi mundo todo es libre El que lucha no consigue Díganlo que digas que nada te derribe Siempre me mantengo firme En mi mundo todo es libre El que lucha no consigue Díganlo que digas que nada te derribe Dale tiempo al tiempo Que lo mejor vendrá después del tormento Dicen que Roma no se construye en un día Y siempre agradece a Dios por otro día más Por otro día Y claro que tengo mis metas y son más altas Que todos los que hablan pero nunca resaltan Ahora ponte gafas para evitar Ahora ponte gafas para evitar porque mi aura brilla como el sol y te puedes quemar Siempre me mantengo firme Siempre me mantengo firme En mi mundo todo es libre En mi mundo todo es libre El que lucha no consigue Diga lo que digas que nada te derribe Yo no lo hago por dinero, mucho menos por la fama Tengo un sueño fuera de la cama Ustedes son los falsos que notan la cara Y tienen que aguantarme ya que nadie me para Esos que me tiran toditos en el agua Tiran mucho pico y de frente no hacen nada Sigue más que loco, por si no me conocías A mí nada me asusta, a mí la hipocresía Tiran mucho pico y de frente no hacen nada Tiran mucho pico y de frente no hacen nada Solo quiero ser la gente de la vida de este tisero Que me asusten y quiero D D D D Music Juntino Beats Tiran Night Dance Música Ya no